¡Suscríbete al canal! 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 comprado estaba aquí en la esquina no sé dónde están hasta aquí este se mueve porque le pilla que le pilla ha saltado la alerta ya o qué mucho es uno ya no este camuflaje de primera con la meada es que ojo vale creo que sí creo que ya se ponen en marcha se ponen en marcha chicos ya están aquí bien a ver cómo se lo han planeado para bajar un poquito la música excesivamente épica la música un puto tiro mira 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 ya secuestra bastante peña qué cosa han secuestrado a cinco lo están roleando guay todo qué cosa negro se empieza 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 la trago central bienvenido dave gracias por ese follow que no coño si yo estoy con los reyes voy a cambiar el título dice tú y pondréis la abrir y dejaré el puerto atrás acabó con central encima cinco rehenes sí 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 de rodillitas a ver quiénes están por ahí darben está por aquí dentro están roleando mes se miran asustados los demás rehenes los rehenes se están y roleando guay de puta madre lo están montando guay lo están montando guay han sacado el helicóptero tendrán tirador bueno 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 que se mata le ha lo que pasa me has partido la espalda es que no me he perdido la espalda que lo que pasa está mayor veloz está mayor la gato el asiático al bajar bueno 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 A ver, es que no hemos puesto normativa Con el banco central, así que bueno Vamos a ver, no sé si los otros tienen tirador A ver, el banco central, obvio Ha sido bastante espontáneo Pero bueno, a ver Que fluya el fieldplay, vale, porque esto es para pasárselo bien No para ver quién gana Es para que hagan un rol guapo entre ambos bandos Entre policías y esta banda Creo que es el primer banco central Que se hace aquí, en este server Me parece, estoy casi seguro Tienen 5 rehenes Con 5 rehenes pueden negociar bien A ver A ver A ver Mira Give Give Item Raspberry 1 MSG Que creo que le han dado un objeto que no es Que le habían dado un objeto que no es Ahora sí, vale Bueno, esto es lo que pasa Cuando hay mapeos interiores Que te metes con el noclip y no soy buena mierda Si me meto por aquí Ahora supongo que sí le dejará Bueno, 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 bueno A bocajarro Les han puesto ahí en toda la puerta La furgoneta Todo esto Vamos a fijarnos bien en el rol Para ver cómo lo hacen Qué se hace bien Qué se hace mal Y en función de esto Adaptamos la normativa Para que salgan guays este tipo de roles Porque queremos incentivar Más joyerías Más flecas Y más bancos centrales Y luego también yates Y algunas cosas más Pero creo que ya estamos preparados Para ir dando más pasos Y que no sean solo badulakes Yo he visto que tiene un arco de los rehenes Buenos días No quiero hablar Todavía, coño Tengo los rehenes acá Las dos puertas están cerradas, ¿ok? Pero no voy a hablar Vale, no he visto nada Dice que no quiere hablar Todavía no Me rehuso a hablar Me quedo a la espera vale todavía no porque claro está todavía hackeando a ver si lo consiguen ahora tiene que forzar esto no sé muy bien qué objetos tiene que usar es que no lo he hecho ni yo creo no he hecho ni yo para testear igual le falta algún objeto que en esta ocasión se lo cederemos y tal porque igual la mafia les ha dado objetos erróneos y además que eso es un rol así para para ver qué tal sale yo le rezo a la virgen porque salga bien yo quiero que salga un rol guapo me da igual que era el quien gane como si mueren todos por cierto una cosa para no cagarla voy a cagar aquí es que se está cagando mi pj a ver ahora mismo me parece c4 para explotar la compuerta a ver vale vale un momento ítems un momento a ver ítem espero que esté el ítem de la c4 y si no será será la c4 bank a ver a ver un momento pero es como c4 bank creo que no a ver no ya está ya se la ha dado tu feipo me dice chanky que ya está vale 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 perfecto 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 vale pues así ya sabemos que ítems hacen falta hostia ojo las calles de banco central están cerradas el que pase por esa zona será batido sin previso se lía se lía se lía se lía no no la tiene espera que pide una bomba no la ya claro 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 a ver la bomba cuál es c4 bank no veo nada de c4 requiu está ese ítem existe busca estoy buscando pero no lo encuentro es que c4 no existe que no que no que c4 no hay y bank a ver bank art seguro que no es con una existir existe pero no está aquí en base de datos que se llame c4 bomba será una stick bomb a saber con qué se abre ahora exitosa la misión rq con qué es con la sticky bomb o la pipe bomb vete bajando stick bomb seguro que es esa probamos con la stick bomb a ver si va se van a matar esa no es no boom boom a ver rifle asalto pelota explosivo mira los archivos es que yo no sé qué archivo es proximity mine que prueben con esa no ya está hostia esto no es que prueben con esa a ver si explota todo a ver m s g en 30 segundos te lo digo vale vale pero va a probar con esa bomba si no es ese regalo sub cuando pueda vale apuntad pero porque quieres que explote el server gato jumas no seas así robo en progreso sí ahora sí no ah no news no esto es porque lo ha puesto él o sea lo ha activado ahora no weapon stick bomb sí pues es la que le he dado efectivamente es eso necesito hasta aquí se quede cansado sin querer toma dos ya está ya está sí sí era esa era esa bien 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 alejís tú sí que sabes de bancos centrales sí señor mañana hay directo creo que no gato jumas pero no lo aseguro lo más seguro es que no vale vale ha puesto la bomba vale ha puesto la bomba habrá animación explotará todo o simplemente se abrirá se ha ido corriendo ah sí 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 boom oh 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 cuidado 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 que te explota la cara pero que es esto pero que se está abriendo para dentro pero que pasa pero que ahí ahí ya se ha metido ya se ha metido está un pelín bug madre mía que atraco ahora ahora ya está robando ah ya la tiene que soldar madre mía venga venga todo lo que hay que hacer de hecho creo que en un rato empieza a salir humo y se muere se vino a la puerta claro la ha reventado para adentro la ha petado demasiado sí sí tienes que tener una tarjeta tienes que tener una cosa para hackear tienes que tener la bomba esta y tienes que tener los soldadores cuatro putos objetos para 2077 de los atragos todo el buje ahora a que no puede salir a que no puede salir miran los welders no paran de caer se lía un pollo el que welders a que te refieres chanquete el que no para de caer no entiendo hostia no le va a dar tiempo a robar nada pero aquí a los soldadores grupo B es verdad no no grupo B el otro es verdad los soldadores me habrás ahí en inglés sí 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 se está liando pero aquí no sale gas no es que yo he visto otros atragos en los que sale gas es que la primera vez que veo este atraco y es mi puto server te imaginas se mete un hacker y jode todo sería muy equis menos mal que lo tenemos con invitaciones ahora oye el dinero sucio se lava con la mafia administrativa o hay algún punto de lavado eeeh ni un tulon es un poquito AMG a ver con las sedes de banda eso se sabe porque está la normativa que se puede hacer pero fuera también se puede o sea no necesitas a la mafia administrativa para lavar dinero también pensad os lo puede lavar otra banda que tenga una sede a esa vosotros pensad que hay muchas posibilidades y muchas maneras de hacer las cosas pasa que estáis muy acostumbrados a hacerlo de siempre lo mismo cuatro minutos para terminar cuatro minutos madre mía a ver si los otros están negociando luego huida limpia dos por huida limpia dos por huida limpia dos por huida limpia perfecto si acepta acepta o no perfecto mira esto va a ser así cuando desate la puerta y la puerta está abierta te voy a sacar todos los rehenes ok un momento acá no por favor habla habla que están hablando por radio y no me entienden esto va a ser así cuando desate la puerta voy a sacar todos los rehenes no lo voy a sacar ahora mismo ok cuando va a ser cuando desate la puerta cuando va a salir de los huevos cuando esté todo listo cuando vayamos a escapar voy chaquete de hecho pero no te preocupes no voy a demorar tanto si es que tienes que hacer el pero no, no, no no, no, no te lo paso sin precio porque no sé lo que raspberry eh, bueno el soldador te lo sabes ¿no? y la tarjeta tampoco sé cuál es creo bank bank no tú, Tommy ¿de dónde vienes? ¿naciste acá? ¿dónde naciste, Tommy? soy de aquí espero un momento tú, Armando ¿dónde naciste? ¿Keykarth? creo que es una ¿Keykarth? tú, ¿dónde naciste? se me olvidó tu nombre Santiago Colombia Colombia, un gusto ¿y la bomba? tú, ¿dónde naciste? yo nací en en coño, sí en esas tres cosas más el soldador Puerto Rico interesante tú, Perioblanco ¿dónde naciste? en España un gusto eh, no cojón tenemos que poner dos NPCs para el banco y otro para el banco central y poner la tienda ilegal ¿cómo es que un NPC para el banco? ah, vale, vale, vale vale, vale, vale ya sé lo que me quieres decir Requiem vale, vale, vale o sea, poner para que te diga la información negociador estoy desocupado ya, coño sí, yo creo que debería esas tiendas las podemos poner por la zona perfecto vale, otros dos me quitan el helicóptero dos helicópteros dos por helicóptero 19 y claro que los NPCs te digan que necesitas para el banco sí, eso está bien la bomba tiene que ser cara sí, sí porque se puede utilizar para reventar cosas vosotros eso sí que la tiene la bomba sí que la tiene que vender la más grande lo van a conseguir lo tienen bien preparado yo creo no, me quedé uno a ver, Darby ¿cómo va? 65k eso está mal hay que poner más 65k por el banco central RQ ¿cuánto da el banco central? no, monedas tiene que dar más o sea, por todo lo que hay que hacer tiene que dar 10 monedas perfectamente uno de regalo huida limpia y me quiten los helicópteros ¿qué haces? vamos a ver el helicóptero y huida limpia perfecto los helicópteros dije o sea, si hay más de uno se que va 65k 15k no sé pero 10k por lo menos sí vale eso es, ¿no? 10 por lo menos sí y de pasta te tiene que dar 300k ¿no? el banco central por lo menos limpia y sin helicópteros ¿ok? perfecto bueno, 300k es dinero negro es PRB luego daremos más dinero a ver que igualmente ahora mismo da igual el dinero que ganen y las monedas que ganen porque se supone que se van a hacer cerca ¿cuál es el gran medis? que tú, Fernando, ahora ¿cuántos dados tiene el banco? una mierda habría que poner 400 o 500k pero si me has dicho ayer 8 para banco central te mato ya los RQ pero te dije por ejemplo no sé ahora sí que me está ahora después de ver todo lo que hacía falta voy a desenterle fuerte tenemos que los reales ¿ok? perfecto después de ver todo lo que hacía falta creo que sí hace falta poner más ¿síres a Mareno Rajoy? ¿en Twitter? sí todo 50k uy, Dalín gran cómico mejor persona de acuerdo venga, todos por fuera 65k todos por fuera venga, rápido venga, venga todos por fuera la joya es lo que más da claro pero el banco central tendría que dar más que una joyería a ver, a ver, a ver a ver se viene se viene el momento tenemos que hacerlo y hablamos un momento ¿dónde está la moto el atracado? tendría que dar 200k 300k por lo menos estoy pensando no sé si RQ tiene un rango esto de que te dé aleatoriamente algo o te da siempre lo mismo yo 400k no le venía nada más son solo los atracadores seguramente tengan gente fuera para hacer bloqueo y ayudarles aquí se puede seguramente tengan más gente fuera pero claro no necesitan más gente dentro ya sé que se robe el dinero de todos los ciudadanos y todos nos quedamos con un 5% así es realista eso sí es imposible pero si se hace estaría muy bien le digo ya cuando se rompe excepciones son buenas ya están rotas ¿no? 700 es demasiado pero entre 300 y 400 yo pondría entre 300 y 400 yo creo que está bastante bien por lo menos y si no entre 400 y 500 máximo 450 sí 500 ya empieza a ser mucho 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 horquilla entre 300 y 450 por ahí sí podríamos poner eso aleatoriamente que te dé entre 300 y 450 te dé una cifra entre medias aleatoria igual que los salvadula que es y a coger montaña más y los demás chargers yo me encargo de otro modo de montaña yo pondría que se le quitase a todos los ciudadanos el dinero del banco y se lo dices a los atacadores que te parecen muy reales no jodas eso no es real porque si roban un banco a los ciudadanos no se les quita nada si molaría un atraco de estos que esto yo lo he pensado hace mucho a ver que os parece poner como impuestos vale que a lo mejor las multas e impuestos que tú tengas que pagar por casas que tengas por coches que tengas y por otro tipo de impuestos todos esos impuestos se acumulen en una caja fuerte y haya un gran robo tipo este a lo mejor en otro sitio haya un gran robo que pueda robar todo lo que se va acumulando que os parece algo así cuando esté el rol de alcalde algo así molaría que no me fío de los tomos coño esperemos que los impuestos no sean como de España que quiten el 80% a todos los ciudadanos siempre sean residentes también molaría poner impuestos y a los visitantes se les quita el 50% y también cobrar electricidad te lo hago en minutos lo sé los RQ pero a ver si seguimos creciendo con el server y tal dentro de poco aparte de los dos dos nuevos negocios que vamos a meter bueno nuevos vamos a meter otro taller mecánico y otro Badu para el rol de civil y creo que para incentivar el rol de civil viendo como está el panorama es buen momento para empezar a meter el tema de de rol de alcalde Liberty City por favor todo a su tiempo todo a su tiempo llegará y dos alcaldes uno en Liberty City y otro aquí y que lo que tengan que hacer los alcaldes es traer gente de una ciudad a otra hacer que la ciudad esté o segura o atractiva para el resto de ciudadanos hostia eso es que eso puede petarlo eso sí ten cuidado con el pestear que siempre en roles importantes como hace casi cosas los sistemas de encima ya me había cagado fuera espero que no me exposen ahora ni me ni me cachen a mí cojón por cierto no olvides pagar la factura para no perder los dos negocios ah de verdad ¿tengo factura yo? joder no es en el botón solo me ha llegado una vale vale ah no aquí está ah no que este lo he pagado eso no lo pago bueno empieza esto si ya hay impuestos de las multas eso es verdad pero hay muchas cosas que se pueden hacer para mover los roles aquí que puede ser muy guapo y el tema es ese ahora me quiero centrar en mejorar lo que es el rol vale pero el rol en común vale que se mejore un poquito todo no por sancionar sino por incentivar que se hagan roles guapos entre todas las partes vale como lo que están haciendo ahora que se haga un buen rol entre policías y un buen rol entre los atracadores espero que no se estrellen al minuto Como estos policías empotrándose Madre mía, empezamos bien ¿Y este? ¿Y ese NPC anti-roll? Bueno, que se mete en el banco central ¿Qué hace invadiendo roll? Mira que Invadiendo roll el desgraciado Pero pírate, ¿eh? Bueno, ¿ves que estabas un atraco, desgraciado? A ver, toma por culo ¿Qué tal de reen, Adrián? ¿Qué tal se han comportado? Ponte de mafioso y ponte a pegar tiros Uy, no sé yo, ¿eh? Ah, que puedo ser el alcalde de LC Te tienen que elegir, Requiem Te tienen que elegir Es que de verdad Tú el alcalde de Liberty City Y yo de Los Santos Oye, que nadie se meta, ¿eh? Que está diciendo que el Gato Jumas Que se va a meter por aquí Le meto un perma Como alguien interfiera en el rol Hubida a BC 400 Seguramente querrán hacer algún bloqueo En algún sitio Se estarán repartiendo Digo yo Que el botín Que el botín sea 65k Una puta mierda Hay que dar más Hay que dar más Poli hay poca Ah, para Liberty City y eso No, no, tranqui, chanqui Estamos hablando de cosas muy al futuro Y que molaría hacer Muchas gracias por ese follow, Gito Entonces vamos a hacerlo rápido ¿Vale? Este sector de aquí Empieza esto ya Colombo y Marcos, por favor Pónganse separados Si quieren salir, por favor Júlio Rápido, va, va, va Colombo con Marcos Rápido Colombo 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 con Marcos Rápido Venga Fernando, a la moto de tierra, por favor Es verdad, la votación del coche del mes y todo ¿Voto de tierra? Yo Charger, si es posible Tomo cabeza, eh La votación de alcalde se hace y se Si se les da bien, eh Si se les da bien Vale, Mary de carretera Pues venga, Mary de carretera Por favor Vale, vamos a cumplir Listo Vale A un patrullas vosotros dos A un patrullamos vosotros dos Hostia, pero Pero tío Tío, es que van Dos motos Mira aquí y al otro Que tengo un loto preparado Coño Hostia Se ha encantado un poco, ¿no? Eh, tres motos Cuatro patrullas Y un todoterreno A ver ¿Cuántos grupos es aquí? Cuatro o cinco patrullas Que barbaridad Cuando nos estaba pillando Nos craseó todo mal Pero bueno Ojito Que vengan los que quieran Están muertos Ojo Que es que igual está Igual hay sorpresa, eh Igual está por la mafia Apoyando este atraco Chanky, Chanky No hagas MG No hagas spoilers Espero que no haya accidentes Que mantengan La distancia ¿Cómo que muy a futuro? Tú, tranquilo Tranquilo Pero creo que con el tema De invitaciones Va a ir bien el server, eh Está la cosa Mucho más tranquila, tío Venga, venga, venga Salto, salto Se viene, se viene Voy a poner dos armas Ay, que los pierdo Me empano Y encima ha salido la música ahora Pues sin música épica Epa Se ha ido la música épica, claro No puedo parar ahora Para ponerla La puta Justo empieza y se va la música Ay Madre mía Madre mía A ver cuántas polices Estampan Sí, sí Se van a estampar solos Si estuviese McLovin Por ahí Estaba reventado Ya Con macho ¿Verdad? Ah, espera Que estaba Había un semáforo Claro Había un semáforo Te acabas de hacer un banco central Tienes que respetar el semáforo Sí, sí, sí Super civilizado Ahí, ahí Lo han pillado en Anbar Ahí lo han pillado en Anbar Ahí no No hay multa Claro, claro Cien por cien Nada de Valtric Vino Ese ya se han saltado El primero en rojo Lo han respetado Luego se han saltado Uno ya en Anbar Y han dicho Venga, lo ya De perdidos al río Está Capeca por ahí votando De vinico el limitador Tiene pinta, ¿eh? Yo creo que están planeando Una gorda A ver a dónde llegan Pues si están dando vueltas A la comisaría A lo mejor se han perdido, ¿eh? Oh, ojo Menudo giro, ¿eh? Sí Y si se han saltado más de 10 semáforos Esperma Se anula el rol ¿Verdad? Uy, 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 uy Se han enviado de tren Ha salido bien, ha salido bien A ver si no se caen Yo creo que están yendo despacito Para no caerse Por donde él lleven Vale, vale Dispara Ojo Hostias, el Chanky Lo que ha aturado Hostias, Chanky Te han reventado ¿Y el helicóptero? Lo han quitado Lo habrán negociado, ¿no? El helicóptero, imagino Ahí está la mafia Los otros se han escapado ya Se han pirado, ¿no? Joder, pues había unos cuantos, ¿eh? Había unos cuantos para cargárselos ¿A esto se la puli? Han llegado por detrás Ojo, ojo Que les enganchan por detrás Pero se han escapado con el botín Castañazo tan pegado, ¿eh? Chanky Claro que estaba esto expuesto ahí arriba Se han cargado un compañero Se han... Se han cargado un compañero A ver, ¿quién han matado al chaval? Ah, no, no, no Se la ha cargado la mafia Espera, que siguen por ahí Uy, Nick Uy, uy, que eres pobo Uf, 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 uf Ahí está el puesta amistad Hostias, a ver, ¿dónde está? Me tardaba menos poniendo GoTo 150 Mira, 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 mira Mira cómo oye Con la moto reventadísima Pero huyendo Se la han llevado, se la han llevado Ha estado guapo, ¿no? Esa mierda la moto, hombre Entre tanto tiro y persecución y de todo A ver, va con la BF por montaña Y te puedes meter donde quieras Con la BF La escopeta tiene demasiado He dejado a uno en el camino Eran dos Sí, bueno, igual se han separado Igual han cogido otra moto Y otros ¿Quién era el otro? Era... Era Esir, ¿no? Se la han cargado A ver Mira, es que se han separado Se han separado La han hecho bien La han hecho bien Por si le seguían por otro sitio Están vivos Están vivos, tíos La han hecho guay La traición No, no No quería un Bugatti No, hermano, me estaba quitando la ropa, hermano Hermano, me estaba quitando la ropa Y no sé El compañero se cayó al piso, hermano Nada, que le lleven al hospital No, ya me era un médico Y está hostia en la boca ahí Con el arma Ay Ay, qué buen rol Buen rol Joder Ay, qué bueno Mira, mira Le va a quitar todo La traición Si le ha gustado terminar Un central Ay A ver, ¿dónde está? Espera No me rola Lo Roleado De igual No sé Lo que pasa Hay que Meter más bomberos también A ver, se lo voy a decir No me sé Era el 86 El 87 Que lo roleen, ¿no? Joder Yo qué sé Porque hacen eso Si son estado Se supone que no Deben hacer eso ¿El qué? ¿El qué gato jumas? A ver, bueno Ah, y este Se ha ido a la playa A ver si el médico Te atiende en un momentito ¿Algún motivo por el que no haya Twitter? Creo que le da mucha vida a la ciudad Porque la gente lo usaba fatal Y la nube se convertía La nube se convertía en una mierda La gente lo usaba como un chat De la patrodear Hacía un MG Eh, ¿cómo que no va? Claro, pero tienes que esperar Ah, no sé qué están diciendo Ah, que están hablando por OC Pero como que no hay Twitter Si está en el móvil Es verdad A ver, no está en la nube Pero está en el móvil Eso es cierto Bueno, espera Las botas mejor se las dejo Vale, vale Que le está quitando todo Bueno, ya le pisa la cara Con la botana Al final ha sido muy épico Son mafias Además cuatro personas No hacen un banco ni de coña A ver Les ha ayudado la mafia administrativa Claro, en este rol Si es que soy el único avispado Que se vuele donde saldrán Me cargo A uno crespo No me mata Y tiene que llegar mi compañero A matarme No, chavas Pero según el log No te ha matado tu compañero Yo creí que también Te ha matado tu compañero Pero no, te ha matado Mark Te ha matado Mark, eh Según el log O sea, no te ha matado el compañero Pero a mí me daba la sensación De que también Lo que no sé Es cómo te ha matado Mark Porque creo que estaba muerto ¿No? ¿O dónde coño estaba Mark? No, no estaba muerto No estaba muerto De hecho Mark se ha escapado Mafia administrativa, ¿no? Claro, claro Les ha ayudado en el Es que es el primer banco central Que se hace Entonces Esta banda Están ya Estaban ya muy fichadas Por la poli Y han intentado Bueno, han querido jugársela así Le ha agarrado con la bolsa Y van súper despacio Bueno Pero pide un médico, ¿no? ¿Qué os ha parecido el rol, chicos? Yo creo que ha estado bien Han secuestrado a cinco personas Con lo cual han podido negociar de la hostia Nada, están ahí que avisa a la médica Ahora Uy, que se cae Ahí sí ¿Dónde ha ido? ¿Se fue al infierno? Ahí sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, que está aquí Ah, Fred Había dicho Espera ¿Quién es también la parca? ¡Eh! ¡Ah, me pega! ¡Qué puto chino! Me digo John John Súbete Me quiere pegar Ah, no, ya está No, estoy arreglado Ya se mira Espera, espera Espera, espera Que le enfoja Que va por él Ay No, papá Espectacular Espectacular Este rol hay que editarlo Hay que coger los mejores momentos Y Uff Joder, tío Ha sido buenísimo Desde el momento Que estaban ahí haciendo Bueno, estaban jugando Al escondite Los policías Hasta el médico Que se ha puesto a pegarle Ay Este juego es maravilloso Vale Joder ¿Cuánto le dio el central? Una puta mierda Fede Una puta mierda Diez veces menos De lo que debería 65K Creo que les ha dado Y tendría que dar Como 300 y pico Sí, darle 300K Más Crespo Dáselo Aunque bueno Se supone que se iban a hacer CK, ¿no? Ay Ay Qué risa eso, tío Ay Me encanta Hacerlo disfruto Más de penteando Que Erre, yo Estás usando tu bot Para spamearlo Eso que Me lo querrán dejar Eh Ah, pero ¿Los quieren pa' tío? ¿Qué crees? ¿Qué quieres hacer? ¿Todo en la buses? Ay Qué bueno ha sido Sí El primer banco central Darben Eso es Ha estado guay ¿Qué tal os ha salido? O sea ¿Qué tal os lo habéis pasado? ¿Cómo he notado el rol? Policías también ¿Qué tal lo habéis hecho? Yo creo que lo ha hecho muy bien La poli Han tenido un buen tiroteo Han pillado unos cuantos O sea, está muy guay El rol estuvo muy épico Tenía los nervios A mí Ha estado muy bien Me ha gustado Desde la poli Muy bien También Yo creo que en ambas partes Ha estado guay A ver Ahí toma Y da igual Que se escapen Con la pasta Solo tiene unos pantalones Y unas gotas De igual que se escape Con la pasta Y con las cosas El rol ha estado muy bien Joder Y estos dos machos Vaya dúo Primero le parte la boca Al otro Luego el médico Tochinado A pegarle Y a reventarle la moto Ya me preparé Mis cosas Así que ¿Y el otro abandonado? Este es el de Gravesting ¿Está bien el coltero? Se ha comprado Un helicóptero Ya con las ganancias Joder aquí Darben Tan capturado Ah no Que sé Que soy la mafia Lo que ha pasado Que soy la mafia Oh Oh Es un tira ahí de boca Hermano 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 ¿Quién hemos? Siiii Pium Turu ¡Quién hemos coño! A casa A casa A casa Un avioncito Algo así Deberían haber priorizado la moto Que llevaba el botín Vamos Vamos Ahí no sé Cómo lo han hecho Yo si hubiese sido yo Me hubiese repartido el botín Entre los dos Y luego lo intentabas Cuando os dividíais Por mejor así Joder con el polimancho ¿Habéis echado allá? Venga Que somos los putos Vamos hermano Dime por favor Que imes de cien mil Joder con el Espero que sean listas Y que lo sepan utilizar Espero que Dile Dile que me ocupo yo Dile que hay un melico Dile que hay un melico Ocupando Joder 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 No sé qué les pasaba No sé qué les pasaba Pero buen rol Creo que ha estado muy bien Madre mía Madre mía Cómo se nota que han robado un banco central ¿Ahora ya va montados en el dólar? Joder Joder Os olvidáis de mi hijo de puta Joder 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 No, la voy a quemar, ¿alguno tiene un bote de gasolina? No, pero tengo esto A ver... Darme eso, darme todo eso, eso sí No, no, no A ver, espera, espera Ahora falta bandas, no te preocupes, Bayadri, ¿qué va a haber? Va a haber bandas Y va a haber otros roles Si las queréis quedar... No, sí, yo me las queo Yo me las queo, si no te molesta ¿Me las puedo quedar? Me gustaría... Si, si no las vais a tener cuando volváis Pero un rol de estos Estos roles tan tochos No se van a dar todos los días Pero todas las semanas que haya Un banco central a lo mejor O un par de joyerías O algunos flecas Mejor que todo va de huraques Venga Tomar por culo ya, no entendéis Y luego pues otras cosas Redadas, controlar barrios Otras movidas que se pueden hacer Venga, que os vaya bien Lo habéis hecho bien, lo habéis hecho mal Pero lo habéis hecho Dime Si Me doy muchas gracias por eso Nada Pero venga, coged el piloto Espérate que nos pagamos sentimentales Venga Venga Venga, andaos rápido Que voy a pegar un tiro, eh Vale, buen viaje Bueno, nos piramos Si, si Que coño Que salga aquí Que hijo de puta Ahora le ha flotado la moto Espérate, espérate que salgan ellos Pues hostia, la ha reventado eso Esto no corre más que esto Se llegan a estallar con el avión Y el CK es así CK en el avión Al avión LSAJ89 Entonces vamos a hacer un vuelo Hacia donde quieren ir Pues nos vamos a Liberty City Pónganse los intrunes Liberty City Y Liberty City No para Vice City Que tengo que pasar Ahí ya está A Liberty City, sí señor Venga Venga Ha estado guay, joder Y te vas a hacer un CK de banda Está guay terminar así Está muy guay, eh ¿Vas a seguir leyendo historias? Eh, ahora A ver si me da tiempo A repasar alguna más De esta forma mañana Seguiré fuera de streaming Ah, está muy bien Ahí está, Darwin Ha estado guay, ha estado muy guapo el rol Yo lo he disfrutado mucho simplemente viéndolo y espectándolo Si puedes mirar el ticket ¿Qué ticket? Ah, dame un segundo Ahora miro a Kanato Pero creo que sé quién eres el que... De hecho creo que te baneé Y yo ahora lo compruebo Ahora explotan O se hunde Bueno, si dejamos así el plano Si dejamos así el plano Que se están alejando de la isla Buena manera de despedir a la banda Que lo han hecho bastante bien Espero que vuelvan Con otra banda Y que lo vuelvan a hacer igual o mejor Desaparece como en Marbella Sí, sí Ha estado muy épico Buen rol, eh Buen rol Buen rol Buen rol